¿Qué es lo peor que te puede hacer? Oyes los pajaritos y la chingón, ¡ah, cabrón! Y te bañas feliz de amar y hasta cantas, ¡me dediqué a perderte! ¡Chingón! Pero pasa una semanita, diez días, cabrón, y empiezas a extrañar. Y ya sabes, los hombres somos muy pendejos. En lugar de querer arreglar o pedir perdón, le haces de pedo más. ¡Qué pendejos somos! Y aparte te luces con tus pinches actitudes pendejas. Bueno, ¿qué? ¿No vas a hablar ya nunca o qué? Y tu señora viendo la tele, así le vale mal. Estoy preguntando algo, contéstame nomás, quiero saber. ¿No vas a hablar? No vas a hablar, ¿verdad? ¡Eh! Aquí vivo yo en esta pinche casa también y me tienes que hablar en algún momento. ¿No vas a hablar nunca? La vieja se cuenta que ni te oye, güey. Y tú todavía, felicidades, ¿eh? Te vas a ganar un Oscar por la actuación. ¡Qué chingona eres, eh! Te vas a ganar un Oscar. Ni la vieja ni se ríe ni nada, güey. Viendo la tele. Sigue con tu pinche actitud pendejita, ¿eh? Síguele, ¿eh? Sigue con tu... Nomás te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Y se te acerca, güey. Ya me voy y no sé qué voy a venir. ¿Y tú, vieja? Ya me voy. Dime que Dios te ayude. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Quieres que me pase algo? Dime que Dios te ayude. Si me pasa algo, va a ser por tu culpa. Dime que Dios te ayude. Y tú solo le dices. Y tú solo le agarras. Que Dios te ayude. Y tú solo, tú solo, güey. Estoy hablando. Volteame a ver cuando te estoy hablando. ¿Por qué uno piensa que las mujeres oyen con los ojos, güey? Si no te ve, te está escuchando. Pero le vales madre, pendejo. Volteame a ver. Volteame a ver. A ver. Dime. Y tu vieja así, viéndote. ¿No me vas a hablar nunca? No te contesta, güey. Nomás quiero saber. ¿Sí o no? ¿Me vas a hablar? ¿Sí o no? Pues no, pendejo. Si no te hablo, quiere decir que no, güey. Y tú ya te la sueltas. Ok, ok. Síguele con esa actitud. Nomás te voy a decir una cosa. Escúchame bien. Escúchame bien. Esto que te voy a decir, güey. Esa es la desesperación masculina a grados insospechados. Nomás escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Y grábatelo. Grábatelo. De cabrón a cabrón. Yo soy más cabrón. Estás. Y ya no hayas qué hacer para que te perdone, güey. Ya no hayas qué hacer. Porque aparte ya tres semanas a dieta le empiezas a ver buenas nalgas a tu compadre, güey. Eso pasa, güey. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!